La Corte de Cuentas de la República está tratando de ser una guía en la entrega del gobierno actual al gobierno entrante, pero de ningún modo está avalando la gestión de Sánchez Serén. Así lo explicó en el programa 8 en Punto la presidenta del Ente, Contralor. Entregando este informe. La entrega de miles de documentos a la Corte de Cuentas por parte del gobierno saliente es solo un paso dentro del proceso de transición. La presidenta de esa institución, Carmen Elena Rivas, explica que toda la documentación debe pasar por un proceso y no se trata de un aval a la gestión de Salvador Sánchez Serén. En ningún momento este acto quiere decir que estamos auditando y que estamos avalando la gestión. Es un acto de entrega, de facilitar y la información por parte del gobierno saliente al gobierno entrante. Esa verificación es un proceso largo, por eso la Corte de Cuentas mantiene delegados en todas las dependencias del Ejecutivo para asegurarse que la documentación entregada está completa y en regla. En todas las instituciones del gobierno central tenemos dos auditores por cada una de las instituciones donde están haciendo esa verificación. La funcionaria insiste en que no se trata de una auditoría, pero también apunta que si en el proceso se detecta alguna irregularidad, es entonces donde la Corte de Cuentas podría hacer un examen más profundo. Podemos mandar a hacer una auditoría o un examen especial a un punto que tal vez a ellos les ha llamado la atención, que no está con la debida disposición dentro de la normativa o con las formalidades que debe de contener. Desde enero el ente Contralor elaboró un manual para la entrega de información durante el traspaso de mando y asegura que este fue entregado a representantes del gobierno saliente y del entrante. Para Teleprensa Canal 33, Luis Alvarado.